Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa con Cuba, un espacio comprometido con la verdad y con la justicia. Un programa hecho con amor patrio y también con responsabilidad informativa, pero sobre todo, un espacio realizado con las voces del cubano de a pie para mostrar la realidad de un pueblo que agoniza bajo las garras de una feroz dictadura y que también se levanta con la esperanza de un mañana mejor. La calle Damas de la Habana Vieja, donde se localiza la sede del Movimiento San Isidro, es por estos días escenario de heroísmo y también dignidad. 14 personas, entre activistas, artistas y comunicadores cubanos independientes, pues se hallan reunidos y cercados por las fuerzas represivas de la dictadura. En huelga de hambre y C3, 6 en huelga de hambre, mientras son acosados y agredidos por el régimen castrista. Veamos en el siguiente video las muestras de lo que está ocurriendo en el lugar. Mira, ya están en vivo. Están en vivo. Mira, mira cómo están haciendo forzándola ahí. Están en vivo. Mira los ahí. Mira lo están haciendo. No quieren entrar. Dile que la suelten. Dile que la suelten. Romeri. Dile que la suelten. Son menores de A. Es menores de A. Sueltenla. Sueltenla. Le dieron a la niña, le dieron a la niña, que lastinaron las heridas a la niña. ¡Corrupto! Ya me sacaron sangre a mí. Le dieron a una niña que ni siquiera va a la escuela. Fíjense, a punto que han llegado. Aquí no estamos jugando. Miren, a punto que han llegado. Y revísense que ustedes tienen hija, mulatita como esa, de silla de santo haciéndose santo como eso. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Para qué, hijo? ¿Para qué? Para sostener a la mesa que nunca vas a tener la posibilidad de sentarte imbécil. Poca cosa. Poca cosa. Pocohombres lo que son de pegarle a una niña que canta con unas heridas en la pierna. A ver, caballero, ya. Ya. Ya que sigan demostrando lo que son. Que el mundo vea lo que son. Que el día que no lleven este uniforme puesto, no puedan caminar por una calle de Cuba. Que no haya calle en el mundo para ustedes. Que su familia los niegue. Que los niegue cierre desde diez generaciones los van a negar. Por abrazadores. No lo dejes morir. En mi pecho se siente esa angustia. La impotencia que nubla. Mi fe no renuncia. El cuerpo te anuncia que las cosas gustan. No lo dejes morir. Porque el tiempo ha marcado el silencio. Las pieles por dentro con colores violentos que sangran tus huesos. Desgolpes funestos. Murmullos siniestros. Detente un momento y escucha el lamento. Y no me dejes morir. Otros antes. Ellos ahora. Se quiebran. Se inmolan. Se hiergan. Exploran. Se rompen. Resisten. Y lloran. Y lloran. Reñindos que imploran. Cobos que sinconan. No me dejes morir. Porque el yunque que golpea y mata. Te clava la estaca. Soberbio te ataca. Tu luz es quien lo paga. Su rabia desata. Apóstotas ratas. De oscuras cloacas. Pero tú. Tú no puedes morir. Si nosotros que en silencio marchamos. Las espaldas giramos. Y nos olvidamos de nuestros hermanos. A merced de tiranos con sangre en las manos. Y no reaccionamos. Si las puertas cerramos. Entonces ellos. Se van a morir. El detonante de la actual situación fue la detención del rapero y opositor Denis Solís, miembro del movimiento San Isidro. Esto fue el pasado 9 de noviembre y luego fue condenado a 8 meses de prisión por el supuesto delito de desacato. Mientras la seguridad del Estado arresta a todo aquel que intenta llegar al lugar, la sociedad civil independiente se ha tomado como suya. La causa de los jóvenes hostigados por la dictadura en la sede del movimiento San Isidro y también ha desatado una avalancha de solidaridad. Les invito a ver lo que nos dice Lisandra Orraca Guerra. Ella es directora ejecutiva de FLAMUR dentro de la isla de Cuba. La FLAMUR es una federación regional de mujeres rurales, pero siempre solidaria y en alianza con las luchas de nuestras hermanas de la ciudad. Por eso, denunciamos con todas nuestras fuerzas las agresiones físicas cometidas contra mujeres del movimiento San Isidro y contra el grupo en general. En particular, nos solidarizamos con Omar Ruiz Urquiola, a quien arrastraron, pese a su condición de paciente de cáncer, sin poder nunca doblegar su espíritu. ¡Es menor de A! ¡Es menor de A! ¡Es menor de A! ¡Es menor de A! Denunciamos con todo nuestro corazón la agresión física contra la hija menor de uno de los participantes en la huelga de hambre cuando quiso romper el cerco policial para llevarle agua a su padre y al resto del grupo. El cerco impuesto por la policía política no permite pasarles agua, alimentos ni medicinas. Ese sí es un bloqueo criminal. La dignidad y el valor de esas mujeres son un ejemplo para el pueblo de Cuba. Ni ellas ni sus compañeros están solos. Siempre les pido que se suscriban al canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en YouTube o también a la página de Facebook Noticias de Cuba Hoy. Recuerden, señores, esta es la manera que tenemos todos de colaborar y soñar con esa Cuba libre y próspera. Recuerden, marchemos juntos y siempre les reitero, no hay hermandad mayor que caminar unidos hacia la libertad de esa patria que todos queremos y merecemos muy libres. Con Cuba es la tribuna que la dictadura niega al pueblo. Con Cuba multiplica la voz de ese pueblo y también intenta ponerse a la altura de quienes luchan día a día dentro de la isla de Cuba. Les recordamos que, si nos ayuda compartiendo el programa entre sus familiares y entre sus amigos, este mensaje de la Cuba a la que aspiramos y que merecemos se convertirá muy pronto en una realidad. Gracias por continuar con nosotros. Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Michael Castillo, Michael Castillo Sorbo, Oscar Casanela, Iliana Hernández y Osmani Pardo Guerra, son esas personas que llevan en sí el decoro de muchos, al decir de José Martí. En ellos se reúne la valentía y también la interesa de un pueblo entero. Escuchemos lo que nos dice desde dentro de Cuba Esteban Agete Abascal, el expresidente de la Liga de Campesinos Independientes en Cuba. La Liga de Campesinos Independientes se solidariza plenamente con los jóvenes del movimiento San Isidro. Ellos son hoy otra prueba de que nunca nadie podrá ahogar la rebeldía y la dignidad del cubano. Pero respaldamos su demanda de que liberen a su hermano Denis Solís y también su denuncia de la venta en dólares de productos y alimentos. Como campesinos hemos alertado con nuestra propuesta, sin campo no hay país, de que avanzan las condiciones para una hambruna general. Al igual que el movimiento San Isidro consideramos criminal vender en dólares a un pueblo cada mes más pobre productos alimenticios básicos. ¿Quiénes se están enriqueciendo de bloquear la propuesta privada para importar alimentos y venderlos a precios de monopolio? Los mismos que ordenaron cercar la sede del movimiento San Isidro, contaminando las internas y bloquearles las entradas de agua, comida y medicina. Eso es criminal. ¿Cómo es criminal bloquear la capacidad del cubano de producir alimentos para importarlos y venderlos en dólares a sobre precio? No necesitamos tiendas en dólares para vender alimentos importados. Necesitamos libertad para producir alimentos en el país y venderlos libremente en pesos cubanos al pueblo, sin acopio ni monopolio estatal de imposiciones, exportaciones, con libre inversión privada en la agricultura cubana y títulos permanentes de propiedad de la tierra a los campesinos. Honor a los jóvenes del movimiento San Isidro. No están solos. Contundente y claro, este guajiro cubano. El movimiento San Isidro es prueba de que nadie puede ahogar la dignidad y la rebeldía de un pueblo. Su solidaridad comprometida es ejemplo del camino a seguir para conseguir la patria que soñamos y nos merecemos juntos. Podemos lograrlo, señores. Cuba se sacude el miedo con estos jóvenes a los cuales miramos con mucho orgullo. Y como cada semana le doy la bienvenida al director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco. Gracias, Juan Antonio. 62 años atrás, un grupo de cuatro revolucionarios del Movimiento 26 de Julio, encabezado por Ángel Machaco Amejeiras, presentaron una resistencia de más de cuatro horas a un asalto policial armado a la casa donde se encontraban escondidos. Y usaron todo lo que tenían a su disposición, ametralladoras, granadas de mano, cartuchos de dinamita, etc. La historiografía oficial de la Revolución Cubana los recuerda como mártires que se inmolaron por la libertad de Cuba y ciertamente se inmolaron heroicamente por la libertad de Cuba. Entonces, ¿a qué vienen las críticas a la huelga de hambre del grupo de personas que están en San Isidro? Que dicen que están dispuestos también a inmolarse por la libertad de Cuba. Vamos a recordar primero cómo fueron los hechos. Ellos no optaron por hacer una huelga de hambre. Ellos habían optado por hacer una protesta pacífica de lectura de poesías. Ahora, cuando le cortaron el flujo de comida, cuando le cortaron el agua, cuando les quitaron las medicinas, fue que no les quedó más remedio que o morirse de hambre sin tomar ninguna reacción de respuesta o declararse en huelga de hambre y decir ustedes van a ser los responsables de nuestra muerte por el cerco de alimentos que nos han impuesto. Eso que es un crimen bajo cualquier ley internacional, incluidas las leyes de la guerra, resulta que todo el mundo lo pasa por alto y las críticas de alguna gente que no quieren buscarse problemas con el gobierno, llueven sobre los que están en San Isidro. Entonces, la pregunta que yo me hago es, cuando un ex ministro bastante mediocre, por cierto, de cultura, cuyo nombre no quiero recordar, dice que son unos marginales. ¿Se le ha olvidado que Marco Metis era un marginal? Pues no, señor ministro, los marginales no son delincuentes, los marginales son gente que viven en la pobreza y en el caso de los residentes en San Isidro, viven cada vez en más pobreza porque ustedes han dolarizado las tiendas, ustedes han dolarizado los alimentos y esa gente que ganaba poco y lo ganaba en peso cubano, cuando venga la devaluación de la moneda, cuando venga la inflación y ya con los mercados vacíos por los acopios y las requisas contra los campesinos, entonces van a ser más marginales y más pobres de lo que ya son. Respeto, señores, respeto para el que está dispuesto a sacrificarse por los demás, solidaridad, eso es lo que necesitan. Señores del gobierno, señores militares cubanos, cesen la represión contra el grupo del movimiento San Isidro, cesen la represión contra los que tratan de solidarizarse con el movimiento San Isidro, cesen el bloqueo de alimentos para que puedan cesar ellos su huelga de hambre y cesen la ridícula idea de que ustedes van a estar en el poder para siempre, tienen que comenzarse a acostumbrar a que se van a tener que ir del poder porque el pueblo ya no los aguanta, no los quiere, quieren que se vayan todos. Mi agradecida, Juan Antonio, por su esclarecedor comentario, gracias por estar con nosotros como cada semana. Y como es habitual en nuestro programa, pues aquí tenemos al periodista Rolando Cartaya para ponernos al día al tanto de las últimas y más importantes noticias de la semana. Este 27 de noviembre de 2020 es Viernes Negro de compras en Estados Unidos y Viernes Negro de apretarse el cinturón para las familias cubanas obligadas a vivir no de su trabajo, porque en Cuba el único trabajo que permite vivir y con su sobra es el privado, sino a vivir de las remesas que envían sus familiares en el exterior. Es la fecha del cierre oficial de 450 oficinas de Western Union que procesaban entre 900 y 1.500 millones de dólares anuales en envíos de dinero a Cuba y para muchos en la isla es como si les sacaran la alfombra de debajo de los pies. Las sanciones de la administración Trump que llevaron a este cierre de Western Union buscan quitarles a los militares cubanos una de sus gallinas de los huevos de oro. Según cálculos del economista Emilio Morales, solo por concepto de remesas oficiales los militares ingresaron a costa del exilio entre 1993 y 2019, 18.871 millones de dólares a través de la sancionada financiera del grupo GAESA, Fincimex, con la que también tenían que tratar Western Union. Eso no incluye 1.200.000 recargas telefónicas mensuales vía de Texas, de las que los militares se quedan con el 27%, ni los abusivos precios de sus tiendas de recaudación de divisas, un 240% por encima del precio de costo. El gobierno cubano bien hubiera podido evitar el cierre de la Western Union transfiriendo sus transacciones a una entidad estatal, civil, como Correos de Cuba, pero no lo hizo porque apostó al triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Les espero en el próximo Con Cuba con más noticias de la semana. Gracias, Rolando. Siempre al tanto de lo que ocurre e interesa a nuestros espectadores, a nuestra gente de Cuba. Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Un futuro mejor es posible dentro de Cuba. Recuerden, recuerden por favor suscribirse al canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en YouTube o también en Facebook Noticias de Cuba Hoy. Ayúdenos compartiendo este mensaje entre todas aquellas personas que conozcan, ya sean familiares, sean amigos, porque todos aquellos que merecen escuchar este mensaje lo van a agradecer. En un futuro todos podemos conseguir, un futuro cercano, todos podemos conseguir esa Cuba que merecemos y soñamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!